¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado ahí? Me recomendaron esta canción, ¿sabes? Un artista que está empezando, por lo visto, ¿no? Y el cabrón de nuestro compañero nos lo recomendó, ¿no? Harvey Lyons se llama, featuring Ariana George. Tu recuerdo se llama la canción. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué encontramos? ¿Qué? ¿Qué? Se viene Netflix, se viene Peliculón. Mira, 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 mira la foto ahí. ¿Qué? No, es como que una pareja, ¿no? Se murió la novia, falleció la novia. Espérate, nos tenemos que, no se rían, nos tenemos que poner serio, ¿eh? Falleció la muchacha, parece, loco. Ah, ok. Ya entiendo por qué falleció. Miren, miren eso, miren eso. Le tiró en toda la cabeza, ¿sabes? Le tiró, le tiró, ¿no? Le tiró la camisa en toda la cabeza, ¿no? Y la mató, y la mató, ¿sabes? Miren, 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 miren ahí. Miren esto ahí, ¿no? En el laundry ahí, ¿no? Ahí, miren esto ahí, jugando ahí. Y la señora, ¿no? Mirando como que qué le pasa a estos cabrones, loco. No, pero es como una canción, una canción triste. Como que un R&B. ¿Por qué? Te busco, te busco, pero no puedo encontrarte. Miren, miren, miren. Sé que te guste. La historia de amor, ¿no? No, tú ya no puedes borrarme. Historia de amor. Te busco, te busco, pero no puedo encontrarte. Pasando las horas. Me gustaste porque tú andas sola. Empezó. Te busco, te escribo porque me ignoras. Empezó a cantar ahí en el cementerio, loco. Va a salir la muchacha de Ojo de la Tierra a darte un cocotazo. No estés cantando ahí. No, son bromas, son bromas. Ok, ok. Es la historia de amor de... Ah, se fue con otro, chacho, loco. Mira que eres chungo, loco. Se fue con otro. No, y la mató, ¿o qué? Se fue con otro. Se fue con otro y ya está bien. En vez de tirarle una camisa a la cabeza, le tiró una piedra, ¿o qué? Te decía muchas cosas, pero en realidad te amaba. Como una canción de amor. Está bien, está bien. Simplemente me desperta en la nada. Yo quiero saber qué le pasa a la luna. Porque tu belleza no se compara con ninguna. Quiero bajarte las estrellas. Para que sepas que eres más brillante que ellas. Porque yo no sé que te guste. Ahora tú ya no puedes borrarme. No, no, está bien. La canción está bien. Te busco, te busco, pero no puedo encontrarme. Como que un R&B. Ahí, como que un slow R&B. La canción está bien, en verdad. Pero es que el video este es chungo flick. El video como la película esta, medio chungo flick. ¿Sabes? No la igualmente. ¡Ah, no! Te busco, te busco, pero no puedo encontrarte. Es que esto es un pelico. ¿Qué? ¿Qué? Coño, Javi, me andate, hermano. ¿Qué crees? ¿Que esto se va a hacer solo? Mano mía, bro. Te voy a tener un sueño bien, loco. Loco. Este es para Hollywood. Te mandenlo para Hollywood. ¿Vieron esa actuación? Era un sueño, era un sueño. Era un sueño. Que nos los tragamos todos. Ah, ok, ok, ok. Chacho, me aguanté los chistecitos porque me daba un poquito de pena, pero daba el caso que no, no, ¿sabes? ¿Eh? Loco. Esto no es Netflix. Es chungo flicks. Les dejo el link en la descripción del video ahí, para que vayan ahí, ¿eh? A escuchar el tema ahí. Ustedes saben. A dejarle ahí un poquito de amor, ¿eh? Ya saben.